A ver, espera, a ver, Soti, ¿dónde estás tú? A ver, en este árbol está, sí, pero si estás atrapado en el árbol no se te puede comer. Amaya, ya te saco, ¿eh? ¡Ánimo! ¡Amayoski, ya eres libre! Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar a Soti. No, estáis lejos, estáis lejos. A ver, ¿caliente o frío? ¿Caliente o frío? Caliente, 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 derecha, 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 árbol de la derecha. ¡Ah, esa es la araña que te quiere matar! Vale, vale, sí, a ver, venga. A ver, tranquilos, es de día, es de día, la araña no os quiere matar si es de día, pero el resto de los monstruos sí, yo huiría hacia la torre que hay aquí detrás. Sí, la araña. No, pero ahora que le has pegado, sí va por ti. Yo estoy en modo creativo, espera un segundo, es que no puedo ayudar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? No sé, yo me llamo Majorski. ¿A Majorski? Mi padre me dijo que yo tenía una hermana que se llamaba Majorski. ¡Oh, a mí me dijo lo mismo de un tal Mololo! ¿No te llamarás por casualidad Mololo? ¡Sí, yo me llamo Mololo! ¡Hermana, hermana, oh, hermana! Me has tirado la espada en vez de saludarme. ¡Gracias, gracias, hermana! ¡Toma, te la devuelvo! ¡Oh, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? El rubito de los ojos rojos. Yo soy Soth. ¡Eres Soth! ¡Mi padre me dijo que yo tenía un hermano que se llamaba Soth! ¡Ala, mi padre es un mono! ¡Tu hermano, tu hermano, hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! Bueno, yo he venido aquí en una misión de la princesa imaginaria para rescatar los diamantes imaginarios de Galel. ¿Vosotros habéis venido también en una misión de la princesa imaginaria para rescatar los diamantes imaginarios de Galel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y la araña también! ¡La araña también! ¡La araña también ha venido a una misión imaginaria para rescatar los diamantes imaginarios de Galel! ¡Oh, increíble! Pues hala, pues vamos aquí al nido del dragón o como se llame esto, Dragon Roast. Dragon Roast. A ver, ¿qué encontramos? Aquí hay una salita con las botas de Galel. Venir a por las botas de Galel, aquí a la salita. ¿Mayorki? Aquí. Espera, viene un manolito zombie por aquí. ¡Muere! ¡Muere, manolito zombie! ¡Muere! Y cogemos unas botas de Galel y nos llevamos unas botas de Galel para ir... Hay unas botas de cuero, unas... ¡Ay! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, hermano? ¡Hermano! ¡Están tus cosas ahí! ¿Tú quién eres? Yo soy Soz, creo. Mi hermano me dijo que tenía un hermano que se llamaba Soz, pero le he visto morir hace un instante. Yo soy Íñigo Montoya Soz. Íñigo Montoya Soz, mi hermano... ¡Mi padre me dijo que yo tenía un hermano que se llamaba Íñigo Montoya Soz! ¡Hermano! 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 ¡Hala! Venga, vamos pa'lante. A ver si encontramos... Cuidado con los Creepers. Espera, espera, espera. Voy a spawnearnos... ¡Ay! Cuidado, ven, ven, sal. Sal de la trampa, sal de la trampa, sal de la trampa. Voy a spawnearnos unos... Estoy en modo creativo. Sí quedan todavía. ¡Hola! Sí quedan. ¡Hostia! Espera. Ven aquí, ven aquí. ¡No digas palabrotas! Luego tengo que ponerte pitos. ¿Dónde estás? ¿Sos? ¿Sos? ¿Dónde estás? Ahí. Espera, que os voy a dar unos arcos y flechas. Uno, un arco por aquí. Otro arco por aquí. No, espera, flechas yo tengo. Y otro arco por aquí. Y ahora... Sí, flechas tienes una en el brazo. Sí. Ahora ya está. Como no lo he puesto así... Es que está de moda. A ver. Vale, y ahora me pongo en modo normal. Ya. ¡Ay! Vale. He cogido dos. Sí, a ver, toma un paquete de flechas. Dame un arco. Espera, a ver. Eh, eh, ¿cómo te...? Ah, ya sí, como te lo he dado ahí todo. Eh, toma, coge esas flechas. ¿Tú tienes flechas, Sos? Sí. Vale. Pues venga, vamos para allá. Sos ha optado por el puzzle de salto por la derecha para evitar los flechazos en el cerebro. Hermano, qué inteligente eres, hermano. No como nosotros que nos metemos aquí para que nos claven flechas en el cerebro. No, yo directamente las he quitado. Ah, de ahí es de donde las has sacado. Has sacado las flechas. Sí. Has sacado las flechas del lanzador de flechas. Vale, vale, vale. Ya lo he entendido, ya lo he entendido. ¿Qué hay aquí? La fuente de Galel. Oh, mirad, la legendaria fuente de Galel. Hecha por Galel aquí para... Oh, Dios mío. Hecha por Galel o en honor de Galel. Dice que su agua imaginariamente te pone la salud de nuevo. A ver. Sí. Oh, 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 es verdad. Tiene un agua mágica que si tienes el hambre a tope, te vas curando mientras. Que es el poder mágico imaginario de Galel, de la princesa de la fuente. Bueno, a ver, ¿y ahora dónde estamos? Hemos llegado a... Cuidado con el dragón de Galel. Cuidado con el dragón, aclaran, de Galel. Por si acaso... Pues lo pones de árbol, pero sí. Cuidado con el dragón de Galel. Vale, vale, vale. Este es... A ver, ¿qué hay aquí? Vale, coger tres o cuatro o cinco barcos, que esto va a ser... Sí. Aquí hay el trozo de madera de Galel. Oh, ¿y sí? Y la sandía de Galel. Es verdad. El leño de Galel está aquí claramente etiquetado para que no nos equivoquemos ni nos confundamos. Sí, 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 sí. Sí, el legendario tronco de Galel, de la leyenda. ¿Y qué hay en lo alto? ¿Qué hay en el baúl de arriba? Más barcos, vale. O sea que sospecho que... Vale, entonces ahora hay que venir aquí abajo... Para morirnos. Sí, ahora hay que venir aquí abajo e intentar navegar por las corrientes en nuestra barca. Coger unos cuantas, porque si os chocáis fuerte, la barca se puede convertir en los trocitos de madera y palos de Galel en vez de en la barca de Galel, que llevamos ahora mismo, ¿sabes? A ver, vamos a ver si somos capaces de hacer esto. Yo nunca he montado en barco. Pues con botón derecho te montas en el barco. Y luego manejarse con él, pues es una habilidad, es algo relativo, ¿sabes? A ver, yo por lo pronto ya tengo varios palitos de Galel y trozos de madera de Galel en vez de uno de mis barcos de Galel. Y pues estoy atascado aquí, en la esquina de césped de Galel. ¡Ah! Me ataca un barco de Galel sin navegante. ¿Será el fantasma? ¡La princesa imaginaria viene de aventura con nosotros! ¡Es la princesa imaginaria! Los barcos se me van. Haz clic derecho sobre ellos, lo de prisa que puedas. ¡Hay múltiples barcos! Es que la princesa ha llamado a sus amigas. ¡Ah! Me he quitado el barco. Bueno, hermano, te perdono. ¿Tienes más? ¡Toma! ¡Soy un pirata! ¡Eres un pirata! ¡Yo estoy atascadísimo! En el trozo de césped de Galel. ¡Ay! ¡Espera! ¡Y no puedo salir! A ver, espera. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi barco va para atrás! ¡No! ¡Ah! ¡Los barcos de choque de Galel! A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y ya lo otro que se me ha roto? ¡Ay! ¡Estoy un arrebel, ¿verdad? ¡Joder! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué barbaridad! ¡Estoy atascadísimo! Pero hemos llegado a un islote. ¡Sí! ¡Bien! ¿No? ¿Porque llegas a un islote y lanzas otro barco? Sí. Hay que cruzar. Es la manera más segura. Yo creo que es esa. ¡A ver! ¡Joder! ¡Venga! Luego pongo pitos. No te preocupes. ¡Bien! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Llegamos al embarcadero de Galel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ay! ¡Vale! La piscina de Galel. Bañarte bajo tu propio... ¿Está? ¿Dónde está? ¡Hermana Majorski! ¡Vale! ¡Me cambio de barco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Si te ves incapaz! ¡Bájate de barco y ven nadando! ¡Qué es más fácil! Los barcos eran el reto. Eran un reto de Galel. Se está haciendo... La noche... Se está encendiendo y apagando las lámparas de Galel. Ah, que tienen botoncicos. ¡Eh! ¡Bien! Voy a hacer... Voy a hacer de día de Galel. En la mañana de Galel. Vale, no, espera. No vayáis para allá. Que es que he encontrado aquí la piscina de Galel. Y pone... Báñate bajo tu propio riesgo. Y he decidido que es un buen momento para meternos en la piscina de Galel. ¡Bien! ¡Hermanos! ¡Bien! 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 ¡Fiesta! Me siento más mística, ¿sí? Sí, ¿verdad? Es un momento de paz interior. Para alcanzar. Yo siento que veo una gelatina gigante. ¿Una gelatina gigante? Sí, allí hay un cubo. De hecho, hay otro por ahí. Estamos rodeados de cubetes. Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos. ¿Tienes hambre? Espera. Espera un segundo. Toma un poco de carne... Toma un poco de carne de zombi podrida. Relatina gigante. Creo que tengo. Sí, pero hay creepers. Vámonos. A ver, espera, espera, espera. Mira, aquí tenemos el siguiente reto. A ver, esto es muy importante, muy importante de las misiones de Galel. Aunque sea evidente que podemos llegar a nuestro objetivo pasando alrededor. De acuerdo. Nos vemos... Es como lo del río, ¿no? Sí, nos vemos. Podríamos haber pasado mucho, pero... Sí, sí. Igual, ves, aquí hay un camino, ¿vale? Aquí hay un camino alrededor, como podéis observar. ¡Cuidado! ¡Dios mío! Hay un camino alrededor de manera... ¡Venga, venga, 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 telaraña, venga! ¡Uh, araña, zombi! ¡Uh! ¡Venga, más, más creepers! ¡Venga, monstruos! ¡Hala, venga, chaval! Si tengo un arco. Si tengo un arco. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! 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 Bueno, había un caminico alrededor del reto, pero al final yo creo que va a terminar reventado. Ya está, ya está. ¿Podemos seguir con lo que estábamos haciendo? Bueno, aunque es evidente que hay un caminico alrededor del reto de la muerte de la lava de Si los esqueletos y las arañas nos dejan... ¡Palme! A ver, que me teleporto... ¿Alguno de vosotros no está nadando en lava? Yo, los dos. Vale. A ver, me teleporto hasta Soth. Un momento. ¡No! ¡Amaya, no cojas sus cosas! Estaba a punto de hacerlo de siguiente. ¡Oye! ¡Devuélveme! ¡Eh! ¡No he sido yo, lo juro! A ver, que voy, que voy. ¡A ver! ¡Au! Espera. ¡Ay, mierda! ¡Eh! ¡Hala! ¡Estás en... ¡Hala! Bueno, eh... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Voy a tener que ponerme en el modo creativo de Galel. ¡No! ¡Ven, ven! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis cosas! ¡Matar al esqueleto! ¡Matar al esqueleto! ¡Golesta! ¡Ah, vale! ¡Ay, coño! ¡Ay, perdón! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya tengo un pa... ¡Ah! ¡Ya tengo mi espada! ¡Ya tengo mi espada! ¡Vale! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y estoy moribundo! ¡Vale! ¡Porque eso te estaba saltando sobre la lava cuando... ¡Cuando me te lo he portado! ¡Vale! ¡Y los esqueletos por ahora al menos ya están! ¡Vale! ¡Y mi espada estará por aquí, me imagino! ¡Ahí la veo! ¡Mi espada! ¡Mi espada de Galel! ¡Vale! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga! A ver si nos dejan los monstruos hacer el reto de la muerte de la lava de Galel sin tirarnos a la lava de un flechazo. De un slime muy bonito por ahí. Ah, pero el slime está bien, el slime... Espera un momento, que lo convierto en Bartolos. Esto es un slime, que es un monstruo, ¿vale? Entonces cuando lo mato, se convierte en dos slimes normalitos, que son también monstruos. Y cuando lo mato, se convierten en Bartolos, que no hacen daño, y están ahí dando saltitos y son muy majos. ¡Hola, Bartolos! ¡Hola, Molo! ¡Uh! ¡Hola! ¡Eh! ¡La fiesta de los Bartolos! ¡Queremos matarte! ¡Muere, muere! ¡Y qué simpáticos! ¡Te odiamos! ¡Muere, muere! ¡Qué majos son! ¡Qué bien me caen los Bartolos! ¡Venga! ¡Moril! Vamos a intentar hacer el reto de los saltos de la lava de la muerte de Galel. Yo ya me he caído a la lava. ¡Ah! 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 ¡Apágate! 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 No, me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me morí. ¡Qué bien! El Creeper sigue... Seguirá dando vueltas el Creeper aquí en el... Y eso también ha muerto. No, el Creeper ya no está aquí. O sea que hay que teleportarse a Amaya, ¿no? Amaya, teleportar. Eh, cuidado que estoy en medio de un bloque. Ya, Sos. Que nos mueva al siguiente. Sos, teleporto a Amaya. ¡Hala! Todas tus cosas en la lava. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué he hecho? Espera un segundo. ¿Eres un dios maligno? Os teleporto hasta a mí. No sé si estoy... Vale. ¡Uy! Un segundo. A ver, Sos. Teleporto... Mololo. Teleporto. Vale. Ah, Majoski. Teleporto... Mololo. Teleporto. ¡Ah! 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 ¡Muérete! ¡Al sol ya, bicho! ¡Bicho, maldito! Vale. Vale, venga, vamos, vamos. Eh, hay unas gotas... Sí. ¡Ah! Me las has quitado. Ahora solo tengo una flecha y dos trozos de carne de fondo. ¡Ah! ¡A la lava directa! ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada. Yo voy a cruzar esto y podré teleportaros al otro lado del reto de la muerte de la lava de Galen, que se podía cruzar por el camino, por el caminico de alrededor de Galen. ¡He llegado, he llegado, he llegado, he llegado! ¡He llegado, he llegado! Os teleporto. A Maja está patrocinando un episodio de Walking Dead. Sí, pues hay un zombie que viene a por mí. Sí, un poco. Un creeper. ¡Vete a la lava! Vale, toma ya, creeper en la lava. Os teleporto. Qué pena no haber tenido un cubito de agua, ¿no? No, Maja es que teleporto a mí. Back. ¿Por qué te tiras a la lava? Porque estaba andando. Quédate quieta. Quédate quieta. Teleporto a mí. Teleporto. A ver. ¿Estamos aquí todos o no? No, os he teleportado a todos hasta vosotros mismos, ¿verdad? Sí, es lo que se me da mejor. A mí no. Aquí, teleporto. Sí, te teleportaba hasta ti mismo. Hola, tu cabeza está un poco vacía con perder. Teleporto. Me agacho. Vale, venga. A lo alto de la escalera. Pero no, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues porque me has teleportado cuando me estás moviendo. Venga, otra vez. ¿Estás aquí ya? ¿Dónde estáis? Yo a tu lado. Vale. Voy, ahora voy, ahora voy. Pues venga, sube, sube, ya está, sube las escaleras. Bueno, aquí tenemos un cofre de Ende, de Galel, que es un tipo de cofre de vainilla, que su interior es exclusivo de cada usuario y todos los cofres comparten el mismo interior, de manera que lo puedes utilizar para poder recoger tus cosas desde cualquier sitio. De manera que aquí dejaríamos unos premios que se supone que se supone que nos habrán dado en algún sitio, pero que yo no he visto. Hombre, yo puedo dejar mi espada imaginaria dado que la otra la he perdido. Espera, espera, eh, hay un cartel aquí abajo. Yo, a ver, voy a entrar. Estás atrapado y debes morir. Estás atrapado. Muere una muerte horrible para salvarte, no, porque yo tengo el poder del cambio de modo de juego de Galel. Como administrador, y puedo salir volando de la trampa de la muerte del agujero de la vergüenza de Galel. Vale. Venga, podemos continuar nuestra misión. Espera, que os spawnee unas armas, porque si no vamos otra vez ahí a pasarlo muy mal. A ver, venga. Está claro que necesitamos una situación de vida mucho más interesante. A ver, Shots, te mando cosas, porque si no veo que aquí estamos perdidos. O sea, puestos a hacer trampa, puestos a hacer trampa, aquí hay que hacer trampa como está mandado. Tú ya estás equipado, ahora tú, toma. No, me falta el pecho, me has dado dos pantalones. Vale, voy. Toma, y ahora para mí. Ahí, ahí que resultó, nada más que... Cuatro, esto, esto, y unas flechicas también. Vale. Ya estoy a la moda de Galel, muy bien. A la moda de Galel. Diseñador. Ok. Uy, Brujimark. Pues ya verás que gracia. ¡Fuera! Espera, espera que la traiga. Ha llegado después de la venta de la moda de Galel. Se ha ido. Se fue. Bueno, venga, vamos. Vamos para adelante, vamos para adelante. Lucha hermana perdida. Se habla queda del árbol como nosotros y habla de hecho, ¿qué narices es esto? Vamos para allá. Aquí hay otro cubo de Galel. Y ya están, Bartolos. Los Bartolos son felices. Los Bartolos no molestan. ¡No, la Bartolos! ¡Muere, muere! ¡Te odio, te odio, muere! ¡Ay, qué rico! Mira, me hacen cucamonas. ¡Ah, muere, muere! ¡Te odio! Ah, mira, ya llegamos a... ¡Ah, mira! Ya hemos llegado al final. Aquí en lo alto de las escaleras, entre los Bartolos, entre la fiesta de los Bartolos bailarines, está la princesa imaginaria, celebrando nuestra victoria, junto con un montón de aldeanos imaginarios. ¡Bien! ¡Salvaremos! ¡Bien! Es la fiesta de los Bartolos que han venido. ¡Hola, cubito! Han venido a disfrutar de la fiesta de la princesa imaginaria. Espera, que por aquí hay un caminico, ¿eh? ¡Uh! Es una mano. ¡Ahí! Mira, premios. ¡Puntuación! 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 Asegura... Dinos tu puntuación. ¿Si has conseguido un diamante? ¡Bueno! ¿Habéis conseguido algún diamante? ¡No! ¿Alguien tiene dos diamantes? ¡Buen trabajo! ¡Tres diamantes! ¡Bienvenidos a la hermandad de los hermanos! ¡Bua! Yo no he visto ningún diamante. ¡Cinco diamantes! ¡Eres un tramposo! ¡Siete diamantes! ¡Se te ha escapado uno! ¡Eh! ¿Qué hace aquí mi cartelico? Wes Wilson. Yo no he visto ningún diamante, chaval. No había ningún cofre de diamantes. Ni nada de nada. ¿Dónde había diamantes? Ni nada de nada. 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 Gracias.